La Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la decisión de mantener la prisión estadounidense en Guantánamo, Cuba y exigió el cierre inmediato de la base naval. Asimismo, la Comisión expresó su preocupación ante la violación de los derechos humanos de los 41 prisioneros que ahí residen actualmente. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU una conferencia internacional como un primer paso para el desbloqueo del proceso de paz en Medio Oriente. Promoverá la salida de Estados Unidos como mediador luego de que este país propusiera reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La preventa del petro inició este martes. Con ello, Venezuela se convirtió en el primer país en tener una moneda digital. Se prevé emitir al menos 100 millones que tendrán un precio equivalente a un barril de petróleo, es decir, aproximadamente 60 dólares cada una. Según declaraciones oficiales, la moneda fungirá como instrumento de estabilidad económica. La cumbre del G20 del 2019 tendrá como sede la ciudad de Otaka en Japón. Esto por considerar que tiene todas las características para albergar a los mandatarios de las 19 principales economías del mundo y la Unión Europea. Podría llevarse a cabo entre julio y noviembre del 2019. Conocimiento con justificador. Gracias, Blanca.